¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí en otro episodio más Con las capturas clave que hicimos ayer Sobre todo una, el con Keldur este Que madre mía, que buena pinta tiene Ya tengo un equipo Pokémon bastante duro Con el Ryan, Iker es el que A lo mejor Es un poco mmm Pero es que me está dando Muy buenos resultados y le mantendría A Ryan le faltan los ataques Porque lo demás está muy bien, vale Y bueno, ya conocemos a Juanillo, a Thor, a Sonia Lo bien que van, Sonia La pedazo de defensa que tiene Es brutal Y nada, vamos a coger a nuestro Tauros Y nos vamos No quiero Eso es Nos vamos Voy a ver si me puedo saltar El evento Del este fotográfico Vamos por aquí Y vamos a la siguiente isla, ¿no? Wow Amigo, una MT No sé cuál es, pero hay que cogerla Siempre hay que cogerla Por favor Venga, que hace EcoBoost Nada, nada, de nada, de nada De menos, de nada 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 Estoy pensando El evento Que hay De los combates De cuatro Contra tres Tal Y Madre mía Puede ser un jaleo Ciudad Jauli Ahí estamos Me he dicho Me venga al puerto Yo me vengo al puerto Ahora se ha encontrado Super poción Eso es Uy, se me ha caído El casco Me cago en mi vida Ay, Dios Me he sacado el hombro Hoy justo Uff Y me duele Que no veas, chicos Madre mía Ay, Dios Eso es Vale Las dos insidias Estas genusias Por una puta mierda A ver Me quiero ir de la isla Chavales En serio ¿Y cómo me voy yo? Si supuestamente Tengo que La dos insidia Esta ¿En serio Tengo que hacer el evento? Uy, ataque X Vale Ya tengo dos ataques X Bien ¿Pero en serio ¿Qué tengo que hacer? Madre Pues Creo que tengo que hacer El evento de De la mierda esa Creo que sí Creo que tengo que pasar ahí Sí Pulsera Sí Tengo una super pulsera Z Qué pacha Guarrilla Vale Vale Uf Vale Finalizar la sesión No me apetece Sinceramente No quiero Sí No me apetece Me parece bien Vale Dame regalos Eso está bien Bien El álbum de fotos Eso es Es que no me apetece Chicos O sea Si lo queréis Que lo haga y tal Me lo decís Cuando vuelva De Nueva York Ya haré Esto Pero de momento Me la repampin Fla Pero así Es perder minutos De grabación Por nada Coño ¿Qué quieres hacer? Pues despedirme Adiós Los kids Te zurzan Vale Sí Tenía que pasar Sí o sí Por el evento Uy Ya llena de artrix Qué bonito ¿Qué tal? ¿Te has hecho muchas fotos? Sí, sí Me he hecho mazo Eso Partamos ya Por favor Vamos Vale Vámonos Sí Porque joder Qué turra Yo lo siento por no leer Pero es que a veces Me parece muy turra Eso es Hola Bubatilo Bueno ¿Qué tal Bubatilo? Yo quería deciros Que el yate ya está listo El caso es que Después de ver el mantén De la playa Big Wave Me apetece surfear Hasta Kala ¿Te apuntas? Quiero ver Cómo te manejas Pues vamos a surfear Venga Que yo no Que yo no Lo he hecho esto Así que guay Mola Que no puedo hacer Que no puedo hacer yo sola Porque no soy entrenadora Por eso que si no te importaría Me gustaría que me echases una mano Sé que es mucho pedir Y no tienes por qué hacerlo Si no te apetece Llegaré Claro que sí Eres rubia Estás maja Muchas gracias No te imaginas lo mucho Que me alegra Oírte decir eso No sabía Qué decir Qué hacer Si no En ese caso Nos vemos en la siguiente isla Chao Está todo happy Venga Pues vámonos Con estas Nos vamos Madre mía Es algo que me gusta mucho Lo del Tauros Porque Vas Extrafollado Pero Extrafollado A ver A ver Yo en realidad No quiero eso Yo quiero Mtes Sobre todo Mtes Porque Ya que es un random Y está jodido de cojones Vamos a pillarlo Sarabol Vale Bueno A ver Esto lo podía haber hecho Sin Tauros Pero No sé por qué Creía que era con Tauros El Profesor Ouk Negro Vaya Pero si tiene la insignia Del recorrido Insular Y hasta un Normastal Z Y un Lizastal Z Pero qué pasa Me están mirando la mochila Cabrón Mi más sincera enhorabuena Me llamo Oak Ahí le tenemos Al nido Oak Gabriel Oak Se científico Y me dedico A investigar Los Pokémon Dominantes ¿No te has Preocupado? Me he preguntado Alguna vez ¿Por qué son tan grandes? ¿O acaso Esa aura Que les rodea? La verdad es que no mucho Pero te voy a dar Porque me has caído bien Negrico Ah que sí Pues entonces Te interesará Lo que voy a proponerte Se trata de recibir Dom insignias Para recibir a cambio Un Pokémon similar A una dominante ¿Eh? ¿En serio? Estoy seguro De que conseguirás Pues voy a Vale Vale Playa de Kantai Que se encuentra En Akala Vale O sea Mola Pero Que locura O sea Esto ya es muy fuerte Vamos a surfear Un rato Un minuto 8 de vídeo No La verdad es que no es mi amigo Me está persiguiendo Y tengo miedo Así que Vamos a tope A muerte With all my love In the night So high A mí no me apetece Que me enseñas Eso fea Yo voy Y lo pruebo Y a tomar por saco Pues me monto En el Mantain Y a tomar por saco Ojo Primer Pokémon De ruta Puede ser Ojo De pie Mira que tableta Ojo Llévame suave Mantain Que es mi primera vez Por favor Ya se está emocionando Y yo también Eso es Wuhuuu Está todo fumado El bicho Y kilo más Vale ¿Qué quieres que haga? El sufro de Mantain Es un deporte Que consiste en hacer La ecografía De camino a una isla Tratando de lograr La mutación más alta posible Antes de alcanzar La línea de meta Habrá de estas cuatro lecciones Aceleración Si bien mantenía Automáticamente Tendrás que mover El botón deslizante Hacia la izquierda Mientras estés en una ola Para bajar Y coger velocidad Tras salir de la ola Mueve El botón deslizante Hacia la derecha Para volver a tomarla Cuanto más repitas ese proceso Más velocidad ganarás Vale 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 Eso es Pues la verdad Es que lo del Mantain Es un poco truña ¿Qué es? La aceleración Vale ¿Sabes? Eso es Lleguemos la velocidad Eso es Ha superado La primera acción Cuando Mantain Gane mucha velocidad El viento a tu alrededor Se volverá naranja Vale Primo Joder Vaya truña No Lo del Mantain Los saltos Cuando te encuentras En la ola Mueve el botón deslizante Hacia la derecha Para saltar A la altura Del celto Dependerá de la velocidad Dependerá de la velocidad Que haya cogido antes Vale Eso es Eso es Eso es Eso es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si llegamos Al naranja Acción acrobacias aéreas Mueve el botón deslizante Cuando te encuentras en pleno salto Para conseguir más puntos De cadena Varios giros Para ejecutar Acrobacias más complejas Y llevarle mejor mutuación Pues vale Eso es Eso es Vale Chicos Déjame Vale Eso es Seguimos a tope Eso es Vale La cuarta elección Joder Que truño Vale Vale ¿Me puedes dejar Por favor Y avanzar Hacia la siguiente isla? Creo que me ha hecho Todo el lío El pussy Junta yo Venga Venga Gracias. Vale, joder. Lo siento por no hablar, pero es que me está pareciendo súper complicado. Vale. Bien, ya se ven la isla ahí, ¿eh? Eso es. Pi, 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 pi. Eso es. Vamos a buscar el AK Open. Pi, 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 pi. Bonus para amenizaje. Eso es. Ya estamos casi en la isla, por fin. Madre mía. Madre mía. Se ha caído sin querer el primo. Madre mía, pues sí que nos ha costado, ¿eh? La fruta, el bosque y de todo. Madre mía, me dan más puntos que, 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 que. Madre mía, 9.537 puntos. No me han dado más puntos porque no les quedaban. Se han quedado sin papeletas para darme. Ay, Dios. Acala. Hemos llegado ya, Acala. O sea, me creo que no voy a volver en Mantain todo el rato. Ya lo voy diciendo. Espero que se oiga bien porque me está dando fallos el doble agarre. Tiro. Tierra a la vista. Arriel dos velas. Sácala, no se espera. Que es el capitán Jack Espárrago, ¿no? Ha sido alucinante montar en Mantain. A ver, a mí no me ha ganado mucho, la verdad. Pero bueno. Si te ha gustado, Jack, la vainas. Me parece bien. A ver, ¿qué me dices tú? Te has superado, tío, literalmente porque te has llevado tus buenos 1.537 puntos. Para mejorar tu plusmarca en este nivel. Cuando te vea la peña seguro que te hace la ola. Aquí tienes por tu actuación. Oh, dos puntos de bravura. Estoy a tope. Chicos, se nota que he practicado durante años. Así que... Vale. Oh. A ver, ¿le tienes? Al profesor Oac. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver si podemos conseguir algo. Bien. Refresco. Oye, que no está nada mal. Un refresquito. Que hace mucho calor. Venga, a ver si podemos pasar a la ruta siguiente y hacemos algo. O sea, y... Cogemos algo. Vale. A ver que no lo hice el tiro. ¿No me deja pasar? ¿Qué hija de puta? A ver, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Ciudad Cantay. No me suena, eh. Madre mía. Más cinemáticas. Me voy a pegar un tiro. Madre mía. Sí, venga. Qué julio más pesado, eh. Ahora un poco mejor, yo creo. Allá ha venido el yate. Hemos tardado nosotros menos. Vienes un yate de lujo. Madre mía. Ha estado muy bien. O sea, no te voy a decir que no muy bien. Porque por no quitarte la ilusión, ¿sabes? Pero bueno. Minuto 19 de vídeo. O sea, tengo que hacer algo más en este episodio porque no he hecho nada. No he hecho nada. Madre mía. Siempre tan informal, eh, Kukui. No hay más que verte. ¿Kiawe? ¿Quién? Ah, no. Maile y la otra. Ese pechamen seguro que tiene que descolocar al topo aquel que te ve por primera vez. Se lo está diciendo a ella misma, ¿no? O sea, es Kukui a él. Ja, ja. Ay, Dios. She's a suit, darling. You know that. Joder las cinemáticas, tío. Qué, qué, qué locura. Hola, ricuras. Yo soy Maile y es un placer. Hola, buenas. Yo soy Lulu y soy otra de las capitanas. Venía a recibiros de aquí. A mí no me cruza con Lulu. O sea, flipa, colega. Y mi prueba está lista para que la disfrutes en todo su esplendor. ¿Sabes, Kari? Madre mía. Chiqui, me tienes hasta el moño. Pero bueno. Yo no me he chocado en las tentacool para capturar algún Pokémon en el mar, pero no. Pero no, no, no. Madre mía. Pues yo me voy a ir a tomar un piñacolalle. Supongo que sí. Bien, en ese caso disfrutad de corriendo a Kala con vuestros Pokémon. Vale. Vale, vale. Me parece bien que me estés esperando. Yo también te espero a ti. Maja. La Jaliberri del Pokémon. Pero bueno. Vamos a verlo. Madre mía. Venga, Lulu. Vámonos. Madre mía. Venga, que sí, turra. Que te vayas. Que me dejes. Que quiero capturar o hacer algo en este... Voy a hacerlo un poquito más largo, ¿vale? Unos 25 minutos o algo. Chico, que le dejes de mirar el culo. Que se te cae la baba. Ay. Madre mía. Tres pruebas diferentes. Vale, guay. Ruta 4 a Pueblo Hanna. Ya lo sabemos. Vale. Vale. Esto está loco. Vale, sí. Por la tanto... Vamos a ver si podemos hacer algo. Déjame en paz. A ver, aquí no hay Pokémon. No, no, no. No quiero entrar. No quiero... Línea, déjame en paz. Por favor. Por favor. Está buscando las ruinas. Sí, está me necesito no para quieto. Está claro que... Pero bueno. ¡Casmas! Voy a hacerlo por aquí. O sea, es que no puedo alargarlo más. Se me ha ido a algunos a 35 minutos. Por no estar atento. Si quieres hotel a Rullo, yo tengo una cita con alguien muy importante. ¡Uh! Vaya pedazo de hotel, ¿no? Hostel California. Venga, Tronco. Tú a la bolsa. Hombre. Todo el rato fuera. Si es que... No, no quiero. ¿Qué quieres, Tronco? ¿Una Coca-Cola? Dale, ya se ha metido. Venga, vete por ahí. Team Skull. Vale, vale. Vale, me parece bien. Vale, yo los evito. Yo los evito. No te preocupes. Vamos a guardar aquí. Venga. Aquí está bien. Pues bueno, chicos. Hasta aquí la grabación de hoy. Oye, un poco turras. Pero bueno. Es un episodio que teníamos que pasar. Sí o sí. Mucho hemos tenido antes que esto. Pero bueno. Un abrazo fuerte, chicos. Y muchísimas gracias por seguir aquí conmigo. Sois lo mejor. Y adiós.